El alcalde de Santa Elena, Dr. José Ferrufino Melara, acompañado de los miembros del Consejo Municipal, aperturó el torneo navideño de Fútbol Sala, ante un marco impresionante de habitantes, quienes participaron de los actos inaugurales. Fútbol Sala Fútbol Sala Ese torneo navideño fue nominado al profesor David Amílcar Soto Girón, por su aporte al deporte helénico, quien recibió un reconocimiento de manos del alcalde municipal. Extendido en el municipio de Santa Elena a los 26 días del mes de noviembre del año 2018. Es el momento de la entrega, un aplauso por favor señores. Es así como de parte de la municipalidad se le hace un reconocimiento a estos gestores, a estos personajes que apoyan el deporte acá en nuestra localidad. Los deportistas recibieron una dotación de uniformes de manos del edil helénico, para que puedan ser utilizados durante el desarrollo del presente torneo. Todos tienen que alzar su mano derecha, vamos a tomar la protesta sobre el torneo de fútbol que vamos a iniciar esta noche. Señoritas y jóvenes, juran su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir las normas que rigen este torneo de fútbol Sala del municipio de Santa Elena. El saque de honor estuvo a cargo de la reina de las fiestas patronales, el nominado y del alcalde, doctor Ferfino. Los deportistas participaron en la inauguración de esa actividad mediante un torneo relámpago, que fue del agrado de los asistentes. Los deportistas participaron en la inauguración de esta actividad que vamos a iniciar esta noche. Gracias por ver el video. 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 Estamos como Consejo Municipal de Santa Helena Plural dando inicio al torneo navideño de fútbol sala. Tenemos una buena influencia de equipos muy motivados, muy complacidos con la respuesta y la confianza que nos están dando para poder llevar a cabo tan bonito torneo tradicional en nuestra comunidad. Los deportistas oscilan en varias edades, quienes tienen participación gracias a la integración en ese tipo de actividades que organiza la municipalidad. Así es, a eso le estamos apostando a la integración, a la recreación, a la sana y competencia deportiva. Tenemos las escuelas de fútbol de Club Deportivo El Vencedor, las escuelas de fútbol de Club Deportivo El Remolino, a las cuales como municipalidad se les ha estado apoyando y aquí tenemos la respuesta. Tantos niños los cuales han estado educados no solamente en fútbol, sino también en la educación escolar, la que va de la mano, no solamente el deporte y además esto que usted ha observado, la integración. No discriminamos el género, no discriminamos a las niñas ni a los niños, todos son iguales y todos participan de este bonito deporte. Según el doctor Ferrufino, en el presente torneo participan un aproximado de más de 200 niños, señoritas y jóvenes, cifra considerable que demuestra el deseo de practicar ese deporte. Tenemos alrededor de unos 200 niños, jóvenes y señoritas que están participando en este torneo, lo cual nos satisface mucho que tenemos recreación, diversión y sobre todo salud. Nominamos al profesor David Amílcar Soto Girón, concejal de nuestro municipio y además una persona que ha sido muy entregada al deporte, como podemos ver, él ha sido directivo del Club Deportivo El Vencedor por muchos años, ha sido directivo del Club Deportivo El Remolino, del Tanque y ha prestado un servicio muy grande a este municipio y ahora se le está reconociendo todo lo que él ha dado, su tiempo, su sacrificio, su honradez, que ha sido tesorero por muchos años del club y ahora ha sido galardonado con este torneo. El nominado al torneo se mostró agradecido con las autoridades, con ese detalle de ser reconocido por soporte que brinda a la niñez-juventud de Santa Elena. Bueno, en primer lugar, como digo siempre, dándole gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me da el Canal 71 por dirigirme en este momento, estamos arrancando con este torneo del futbolito rápido acá en Santa Elena y la verdad es que yo me siento regocijado por haberme tomado en cuenta y haber nominado a mi persona con el nombre del futbolito rápido, ya que es el deporte que es lo que más me apasiona a mí y pues qué bueno que en este momento que todavía estamos con vida se nos da la oportunidad de seguir saboreando este deporte, que es el deporte rey acá en El Salvador. El profesor Soto considera que los deportistas que participan en ese torneo presentan diferentes edades, lo que demuestra el deseo de practicar ese deporte. Sí, verdaderamente aquí nosotros podemos observar que hay de todas las edades, verdad, la familia completa, entera, han tenido un lleno total acá en lo que es la cancha del futbolito rápido, esperamos que en el desarrollo del torneo también esté abarrotado y usted se puede dar cuenta pues qué bonito, todo está bien, como se llama, arreglado, por ejemplo desde aquí venta y todo pues ha habido para que la gente pueda divertirse sanamente y poder tomar su alimento. El torneo navideño de futbol sala ha iniciado gracias al apoyo total de la alcaldía municipal que preside el doctor José Ferrofino Melara, su consejo municipal y los colaboradores que han hecho posible su apertura. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.